Mi nombre es Cristian Humberto Sánchez Jaimes, tengo 25 años, vivo en Sabana de Teobulles, en la localidad de Suba, en Bogotá. Yo soy realizador de medios de visuales y multimedia y ahorita me encuentro en séptimo semestre de diseño gráfico profesional. En estos momentos estoy trabajando con la Fundación Compartir para el departamento de apropiación digital. Mi opción principal desde toda la vida, siempre fue, desde que yo era muy niño, fue estudiar diseño gráfico. O sea, lo primero que hice fue darme cuenta que me gustaba mucho el dibujo y todo lo que eran las artes manuales. Saber del diseño gráfico lo aprendí por un libro que alguna vez hablaba, el premio Lápiz de Acero, y yo dije como, empecé a leer sobre qué eran los diseños gráficos que habían hecho, me gustó mucho el trabajo de ellos y me propuse que algún día yo me ganaría ese premio. En Clubhouse, de Suba Compartir, con la ayuda de los mentores empecé a manejar, pues el primer programa que normalmente manejamos fue Flash, luego cuando nosotros estábamos haciendo ciertas cosas en Flash, se ofreció la necesidad de empezar a manejar programas como Illustrator y Photoshop, y poco a poco fuimos haciendo proyectos. Luego con el tiempo pudimos conocer la implementación de programas de animación 3D, con los cuales pudimos abrir espacio, hacer unas nuevas animaciones, luego cuando tuvimos el acceso a las cámaras pudimos empezar a probar con lo que es, no solamente videos, sino estilos de animación como son Stop Motion. Uno cuando es niño, y conoce los programas y ve el trabajo de los profesionales, uno dice como, uy, yo quisiera algún día llegar a hacer eso, o tener esa habilidad para hacer eso que ese hombre hace. Y ya después de que pasan los años, uno se da cuenta que ya uno está metido en un medio profesional, en el cual uno ya adquiere ciertas habilidades, digamos, ya la creación del logotipo para uno no es algo del otro mundo. Entonces, llegar al punto en el que yo pudiera adquirir esas habilidades, era como un sueño que yo tenía y poco a poco lo he logrado. Carreras como el diseño gráfico, lo multimedia y lo audiovisual, son cosas que no fácilmente se apoyan porque los padres difícilmente tienen conocimiento de estos temas. Cuando un padre se da cuenta que su hijo se gana una beca por presentar el X o Y proyecto, eso llena de orgullo al papá, y el papá obviamente de mucho más fácil de apoyar a su hijo con cualquiera que sea su sueño, sobre todo si son temas en profesiones que no son comunes en un país como Colombia. Ganar el premio de lápiz de acero, que es uno de los reconocimientos más grandes que se hacen en Colombia el diseño, sería un sueño ganar eso y tener un titular en periódico por eso. Pues lo que me inspira pues básicamente es cuando uno mira el pasado y mira un poco de donde es que viene, digamos cuando uno sabe que uno tiene una familia que en cierto aspecto no, según estadísticamente, mi familia no debería ser una familia que fuera capaz de pagarle a un hijo una educación universitaria. Saber que tuvo un padre que tuvo una infancia difícil y que ha trabajado y que ha llegado, que sus hijos, que yo ya tenga una carrera tecnológica de una de las universidades más importantes de Bogotá, que tenga otro hijo que ya estuvo de intercambio en otro país cuando ninguno de mi familia por el lado de mis padres o mis madres ha tocado otro país en la gran mayoría. Entonces, son cosas que inspiran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!